Bueno, aquí empezamos con los ingredientes. Necesitaremos un huevo, una patata, dos ajos, las pechugas, las judías verdes y pan rallado. Recordamos que voy a hacer verduras salteadas con pechugas. Ahora pongo las verduras en el fuego a cocer y le echo una cucharada de sal. Y ahora me dispondré a pelar la patata, le echaré una patata, me pongo a pelar la patata, la pico a trocitos medianos, no pongo de trozos ni grandes. Y ahora pondré, me pongo a echarle la sal a las pechugas, les pongo sal por los dos lados. Y ahora veréis que aparto un par de trozos para dejármelas para mí porque yo no me hago la carne rebozada porque, como sabréis, no como ni harina ni pan rallado por mi dieta, la dieta keto que llevo. Entonces aquí me aparto dos trozos de pechuga para hacérmelas yo a la plancha. Las aparto en un plato. Y ahora pongo el pan rallado en un plato, pongo en otro plato un huevo para rebozar las pechugas y bato bien el huevo, que quede bien batido. Y ahora me pongo a rebozar las pechugas primero en huevo y luego en harina. Yo siempre las hago así. Primero las paso en huevo y luego las paso en harina, ahí en harina, en pan rallado. Las voy haciendo así, las voy apartando en el mismo plato. Y ahora voy a picar un ajo para rehogar las las judías verdes en ajito. Les pongo aceite de oliva con el ajo y las paso por la sartén porque a ellos les gusta más así rehogaditas. Veis. Bueno, ahora cierro la olla express con la verdura, la pongo en el uno y ya he puesto ahí el aceite de oliva y me pongo a empezar a rebozar las pechugas. Yo luego las mías me lanzaré a la plancha porque mi comida ya sabéis que es diferente. Intento acoplar mi comida a la de ellos y muchas veces puedo comer lo mismo pero otras veces pues tengo que cambiar un poquito mi plato como hoy. Comeré la verdura pero solo cocida, sin patata y entonces me la pondré con con el pollo a la plancha. Y a ellos se le hago la verdura rehogadita en ajo y con las pechugas. A mi nieta también le aparto la verdura sin rehogar porque le gusta solo cocida. Y ya veréis que luego se lo aparto en un plato de la verdura. Y a mi marido también se lo aparto a ellos. Ahora he limpiado la sartén y pongo un chorrón de aceite de oliva y pongo el ajo a dorar un poquito para empezar a saltear las judías verdes. Como os he dicho, a ellos se las paso por la sartén un poquito. Ahora que se duele un poco, ya le aparta a la comida el plato. Ese es el plato de mi nieta. Se lo he apartado y el plato mío de la verdura. Se lo he apartado a ella su plato ya con su pechuga y la verdura sin rehogar. Y ahora a ellos ya le he rehogado la verdura y se las pongo, monto ya el plato con la verdurita. A los dos. Y les pongo los filetes de pechuga rebozada. Pongo dos platos. Y ahora hasta sin estar los platos montados. Ahora he limpiado la sartén otra vez y me pongo aceite de oliva para mí, para pasarme por la sartén las pechuguitas que me pondré yo. Las pongo bien doraditas. ¿Veis? Me las pongo en un plato con la verdura solo cocida y ahora le echo un buen chorreón. Como no hice mayonesa en casa, pues mira, cogí la mayonesa esta que tenía en la nevera y un buen chorreón de mayonesa. Ahora empiezo otro plato. Esto es para hacer un estofado. Hay el ave creme, la pastillita de ave creme, tomate, vino blanco, la menestra y la carne. Y en el botecito ese tengo la picada. Porque yo le hago una picadita con unas avellanas y unas almendralbes. Ahora se las echo. Hago la picada en el vaso del turmish y echo el tomate, el ajo, la picada, un chorrito de vino y lo paso por el turmish. Y hago como una picadita que luego veréis que se la echo a la comida. Ahora estoy rehogando, he rehogado la carne ya. Y ahora echo la menestra. Lo mezclo bien todo en la olla. Y ahora le echo la picadita que he hecho. La paso por el turmish. Ahora le echo un poquito de agua al turmish y se la incorporo. Lo mezclo bien y echo las patatas. Solo he echado una patata porque como tiene verdura y yo no como patata tampoco, le he echado solo una patata. Y cúrcuma. Le echo cúrcuma porque no tenía colorante. Entonces le echo cúrcuma que le da color y así le da un poquito de sabor. Y una cucharada de sal. Ahora cierro la olla y la pongo en el número 2 y la dejo que se haga. Y este es el resultado del estofado. Yo en mi plato me lo aparto y no me echo patata. Ahora voy a hacer unas albóndigas. Y está la carne picada ahí. La cúrcuma. Ajo en polvo. Cebolla en polvo también. Perejil. El huevo. La picadita igual que antes con el otro plato. En la pastillita de ave crema. En la harina para rebozarlas. Y pan rallado. Y ahí hay como media lata de tomate triturado natural. Y la menestra. Y ahora voy a salar la carne. Le echo sal. Y pimienta. La grasalo la carne. La abro bien. La separo bien. Y le echo la sal. Le echo pimienta. Le echo ajo picado. Perejil. Esto es mejor echárselo natural. Pero como no lo tenía natural. Pues se lo echo de bote así. Lo mismo. Le doy la vuelta a la carne. Y por el otro lado hago lo mismo. Le echo la sal. La pimienta. El ajo. Y el perejil. Y lo mezclo bien todo. Que esté bien mezcladito. Y ahora le echaré el huevo encima. Y lo mezclo bien. Mezclo bien. Que se incorpore el huevo bien en toda la carne. Y voy amasando. Voy amasando hasta que... Hasta que veo que está el huevo bien mezclado en la carne. Que veis que no se deshace. Y ahora voy a hacer mis albóndigas. Porque las mías van a estar diferente hechas. Las mías ni le echo el pan rallado ni le echo la harina. Porque ya sabéis que en la dieta keto no se toma ni pan ni harina. Entonces... Primero separo las mías. Para no ponerle ni el pan rallado ni la harina. Y ahora en la demás masa le echo el pan rallado. Lo mezclo bien. Porque luego cuesta menos hacer las albóndigas. Quedan más... Más enteritas, más pretas. Si no se deshace, se abren mucho las albóndigas. Y con el pan rallado pues queda la masa más compacta. Bueno, ahora echo la harina. Y me pongo a hacer las albóndigas. Y a rebozarlas. Ah bueno, a pasarlas por harina. Las paso todas por harina antes de freírlas. Ya están pasadas por la harina. Y ahora voy a hacer la picadita con el ave creme. Las avellanas y las almendras. El tomate. Como no tenía vino blanco, he utilizado champán. Bueno, que es vino espumoso. Al fin y al cabo es vino. Entonces, mira. Tenía ahí champán y he echado champán. Que también estará bueno igualmente. Lo paso por el turmix. Y ahora voy a freír primero mis albóndigas. Para no echar la harina en el aceite. En el aceite. Entonces con el aceite limpio. Primero frío las mías. Las aparto en una olla aparte. Y ahora en este aceite. En este mismo aceite. Frío las demás. Las demás. Me echo un poquito yo de picada. En mi ollita. Y ahora frío las demás albóndigas. Ahora ya están fritas. Las paso a una ollita. Bien escurridas. Y ahora le echaré la picada. Le echo la picada. Le echaré un poquito de agua también. Y las pongo al fuego. Para que se vaya haciendo con la picada. He hecho la menestra. He hecho un poquito en la olla grande. Y un poquito en la mía. De verduras. He hecho allí. Y luego me quitaré un poco de zanahoria. Porque como yo la zanahoria la puedo comer con moderación. Pues me ha caído mucha zanahoria. Y luego me aparto la zanahoria. He hecho la cúrcuma. De las dos ollitas. Lo mezclo bien. Lo tapo y lo dejo que vaya haciendo chuchú. Y ahora en mi olla, para añadirle un poco de más grasa. Le he echado un quesito. Y este es el resultado. De las albóndigas mía. Y la de las albóndigas de ellos. Que están buenísimas. Bueno, ahora aquí. Voy a hacer un pollo al horno. Con el champán este. Que no tenía vino. Pimienta. Un tomate. Una cebolla. Y aceite de oliva. Ya he puesto en la bandeja. Una bandeja para el horno. Los muslitos. Que son muslitos lo que voy a hacer. Y ahora me dispongo a. A echarle la sal. La pimienta. A todos los muslitos. Ahora le doy la vuelta. Para hacer lo mismo por el otro lado. Y le echo también sal. Y le echo la pimienta. Bien esparcido por todos lados. Ah, enciendo la luz del extractor. Porque me da la sensación de que no. No había mucha luz. Entonces he encendido esa luz. Para que se vea un poquillo mejor. Y ahora voy a. A picar las patatas. En rodajitas. No muy gordas. Y las pongo por toda la. La plata. Del horno. Las esparzo por toda la plata. Para que haya patatas por todos lados. Y luego hago lo mismo con el. Con el. Con el tomate. También a rodajitas. Lo parto a rodajas. Y también lo pongo. Por la plata. Esparzo por la plata. Y la cebollita igual. A rodajitas. Y también lo pongo. Por la plata del. Del horno. Y. Luego le echaré. La sal. A. A las patatas. Veis. Ahora que le echo la sal. A las patatas. Bueno. Ahora estoy picando un ajito. Porque. Pico un ajo. Le echo un chorrito de. De champán de este ovino. Vino. Si tenéis vino vino. Y. Y. Lo paso por el tourmix luego. Y ahora. Le echo la sal. A la verdurita que he puesto. A la cebolla. Al tomate. Y a las patatas. Le echo la sal. Y le echo un buen chorro de. De aceite de oliva. A todo. A todo. Al pollo. A las verduras. A las patatas. Y ahora. Voy a pasar por el tourmix. El vinito. Con el ajo. Y eso. Se lo pongo por encima. Del pollo. Lo echo encima del pollo. Y luego. Pues así. Tal cual. Bueno. Ahora le echo un poquito de agua también. Y. Al horno. Este es el resultado del pollito. Que pinta tiene. Estaba buenísimo. Bueno. Ahora voy a hacer unas. Unas lentejas. Y le echo. Ajo. Una patata. Una cebolla. Un pimiento. Un tomate. Le echo. Un trocito de chorizo. Y el bacon ese. Que lo cortaré. A rodajitas. Yo como no como. No como legumbres. Me voy a hacer la. Me voy a hacer la. La verdurita esa. Con una salsita. Con bacon. Nata. Y queso. Filadilfía. La coliflor. Porque no me salía. Bueno. Ahora echo. En la olla. Las verduras. Con el. Con el bacon. El choricito. La patata. Y echo. Las verduras enteras. Porque luego. Las pasado. Por el turmish. Le echo. Unas hojitas. De laurel. Las paso. Luego por el turmish. Porque mi nieta. No quiere. Las verduras. Entonces. Es la única. Manera. De que se las. Como. Le echo. Un poco de. Un poco de cúrcuma. Un buen chorrito. De aceite. Y. Le echo. El agua. Y. Ahora. He echo. Una cucharada. De sal. y ya tapo la olla y las pongo en el número uno, que estarán unos 30 minutos. Ahora me hago mi coliflor aparte, que es lo que yo voy a comer, la pongo a cocer con un poquito de sal y ahora me pongo a picar el bacon, que me lo haré a taquitos y lo pasaré por la sartén. Ahora lo estoy cortándolo aquí a taquitos para pasarlo por la sartén. Ahí tengo la sartén con un poco de aceite de oliva y estoy salteándome el bacon. Cuando ya está doradito le echo la nata de montar, esta que es la que yo utilizo para mi dieta, porque la otra nata, la otra crema de nata, tiene muchos carbohidratos. Ahora le echo una cucharadita y media de queso filadelfia y lo mezclo bien, bien mezcladito y queda como una salsita. Y ahora le echo un poquito de nuez moscada para dar como un saborcito así a la bichamel, y ahora ya se lo pongo en la plata del horno y se lo echo por encima a la coliflor y esto está buenísimo, chicas. Le echo un poquito de queso mozzarella por encima, para que quede gratinado, que a mí me encanta, el queso mozzarella. Y lo meto al horno y ahora ya las lentejas ya están hechas. Y ahora voy a pasar por el turmix lo que os he dicho antes, la verdura, el tomate, el pepino, el pimiento y la cebolla, con un poquito de cablito, lo paso por el turmix. Y así en ellas no notan la verdura. Se comen la verdura con las lentejas y ni lo notan, lo paso todo así. Esto me lo dijo una compañera y la verdad es que quedan muy ricas, porque ahora lo echas todo así, pasado por el turmix, y le da un sabor, claro, el caldito se espesa también un poquito, al echar eso, pasado por el turmix, queda más espesita. Y la verdad es que quedan buenísimas. Y este es el resultado de mi comida. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like. Adiós guapísimas, nos vemos. Adiós guapísimas.